era la iglesia, llegué, llegamos, mi mamá me llevaba a una iglesia y gracias Señor que me salvaron, yo podía subirme al altar porque el pastor miraba cuando constante yo estaba en la iglesia y que yo quería servirle a él, aún no siendo bautizada él me dejaba subir, yo pasaba a cantar, yo recogía la ofrenda, yo hacía lo que una persona bautizada hacía pero llegando a este lugar me di cuenta que no era lo mismo y me dolía mi alma que no podía subir al altar a cantarle al Señor pasé 17 años sin subirme al altar, ni siquiera ponerme allí abajo sin cantarle al Señor y mi alma que dolía porque me decía, como que algo me decía mira como me llorabas allá en el Salvador y aquí nada, y aquí nada pero entre más me revelaba, entre más me revelaba porque yo no quería meterme a un compromiso y me hizo bien fuerte con el Señor porque sabía que meterme en las cosas del Señor era para dejar muchas cosas y yo lo quería, no entendía, el Satanás me tenía bien agarrada pero el Señor siempre, siempre estuvo presente, siempre estuvo esperando y le doy gracias porque a tiempo me llamó el Señor le doy gracias porque ni yo lo creí el día que el Señor me dijo porque según nomás le iba a agarrar nomás por un papel sabe que es doloroso cuando usamos al Señor y reconozco hay muchos que dicen que me voy a casar por la iglesia solo por tener un papel siendo costante estar casada por una iglesia evangélica o por cualquier iglesia pues yo lo hacía según mi pensar por tener el diploma de presentación de los niños porque siempre he presentado a los niños la presentación al Señor, saben que no es un bautismo y yo quería hacer eso con mi hermana también le agradezco a los pastores que ellos siempre nos visitaban, nos hablaban, nos invitaban nosotros les decíamos que sí, pero que si nos hacían un favor que nos hicieran presentar los niños imagínense lo que íbamos a hacer o lo que hicimos porque sí venimos al lugar pero no nos imaginamos que desde ese día que nosotros entramos a este lugar no íbamos a salir porque ese era el tiempo que el Señor escogió para que nosotros desde ese día empezáramos a servirle como Él deseaba que le sirviéramos y le doy gracias a Él porque aún me llamó en buen tiempo porque estoy con vida hermanos, el Señor me ha librado de muchas quizás me ha librado de la muerte y le doy gracias a Dios que me sacó del hoyo donde Satanás me tenía de la oscuridad donde él me tenía pero sabe que esa esa semilla que mi abuelita puso el Señor un día la la hizo crecer y el Señor un día pues a tiempo Él nos llamó y aquí me tienen amados hermanos y me gozo y le doy gracias al Señor porque Él es el único Él es el único amados hermanos que nos da la victoria y sabe que somos escogidos por el Señor y hay que agradecerlo porque somos un pueblo escogido para el Señor amén y lo único que hay que seguir luchando hay que seguir perseverando porque el Señor ya viene pronto déjenme decirle muchos saben ya que soy madre y padre gloria a Dios todo sea para la honra y gloria al Señor el Señor sabe amados hermanos porque me tiene así nunca le he reclamado al Señor porque estoy sola pero sabe que cuando veo a mis cuatro hijos digo no estoy sola porque Él me ha regalado cuatro niños y más Él que Él es el que sostiene mi hogar Él es el que sostiene amados hermanos mi trabajo porque el Señor sabe que traía cinco horas y media en la noche el Señor me regaló ocho horas en el día y tengo mucho que agradecerle al Señor porque el Señor es el que sostiene mi casa y le digo al Señor cómo cómo no agradecerte si todo lo que yo tengo lo tengo por ti tengo salud tengo mis cuatro niños con salud tengo mis cuatro niños amados hermanos sirviéndole a Él también tengo amados hermanos buen trabajo tengo buen salario tengo buenos jefes amados hermanos qué es lo que qué es lo que puedo rechazarle al Señor y digo Señor ayúdame porque yo quiero hacerte fiel hasta la muerte porque yo no quiero fallarle amados hermanos porque si no me despío el Señor me lo quita todo amados hermanos me lo quita todo y le digo al Señor yo no quiero ni imaginarme cómo estaría si Él no está conmigo es difícil muchas personas se admiran y me dicen yo no sé cómo puedes ser madre y padre de cuatro niños pagando renta pagando bibles teniendo comprándole todo lo que los niños tienen amados hermanos no es fácil pero sabe que yo con mi Cristo si lo he sentido fácil porque el Señor todo me lo tiene amados hermanos así hermanos todo el Señor yo no me puedo quejar del Señor y vale la pena servirle a Él le digo Señor ayúdame a seguir adelante ayúdame Señor porque el enemigo anda como el león rumiente y el enemigo quiere destruirnos quiere destruirme pero le digo a Satanás apártate de mí porque yo ya fui probada y de mí no ha sacado nada y el más grande es el que está conmigo que el que vive en el mundo gloria a Dios aleluya así amados hermanos espero que se hayan gozado saben que me he gozado y yo creo que los ojos ya los tengo como de chimbolos de chimbolitos porque desde desde el tiempo que yo me subí a este lugar no sé mi corazón como que de así a así mi hermano de agradecimiento al Señor no sé la alabanza no es lo mismo como que usted le esté dando un culto al Señor no sé siento algo muy diferente a estar allá abajo a que usted venga a dárselo a Él que usted hermanos hermanos le ha ganado todo porque mire las flores que ve aquí son para Él y el Señor se merece mucho más mucho más que esto el Señor se merece y el Señor lo ha recibido con agrado lo ha recibido el Señor no sé ni cómo decirle pero siento que mi corazón todavía sigue palpitando bien fuerte yo sé que el Señor está contento y el día que usted venga a darle un punto de acción de gracias al Señor se va a dar cuenta de lo que aquí se siente se va a dar cuenta y no va a poder parar de llorar ni de darle las gracias porque el Señor amados hermanos es grande con cada uno de nosotros el Señor es digno de adorarle de buscarle aunque la carga es dura a veces cansado de trabajar pero ahí vamos hay que decir le vamos hay que decir vamos porque cuando venimos hermanos en el momento que de abrir la boca tiene ganas uno pero mientras usted se pone de rodillas y va buscando y va buscando el Espíritu Santo le va dando y le va dando palabras para hablar el Espíritu Santo le va dando como platicar con el Señor y así es amados hermanos que les insto que sigamos adelante porque el Señor es bueno el Señor es bueno el Señor